Romo, el venezolano, o la Yoya, a ver quién gana el duelo, viene allí, desde los once pasos, se viene la Yoya, tomó carrera, viene la Yoya, remató a Yobi, gol de Melec, gol Millonario, gol De la Yoya, gol Del Valera Azul, un tanto polémico, el tiro penalti, golpeaba en la mano de Fausto Grillo, la Yoya no falla, desde el manchón fatídico, lo engaña el guardameta, un puntazo, y la pelota que se va como el pez, al fondo de la red, gol Guayaquileño, emelete de uno, Universidad Católica, tiene 0-7 con 30, primera parte, ya lo gana el Valera Azul, Carlos Eugenio, por el ABC Deportivo Radio Es el grito de mi corazón, emelete Mauro Díaz con palanca derecha, el centro al área, gol de la Católica, gol Gol, gol Gol, camarata Gol, del trencito azul Gol Fausto Grillo, el centro, lo hizo como con la mano, nada más Se juntaron los argentinos, Mauro Díaz elevaba la número 5, y aparece allí para meter un testarazo Fausto Grillo, ni él cree como empujó la pelota Apenas vamos recorrido, siete minutos de la parte de complemento, no avanzó allí a retenerle esa pared del cuadro millonario, más pudo la resistencia del conjunto camarata, y el trencito azul, que también tiene aspiraciones del primer lugar en esta primera etapa de la Liga Pro, ya lo iguala, uno por uno, emelete tiene uno, Católica también tiene uno, Carlos Eugenio por el ABC Deportivo Son Católica de Equipo, millonario, a ver la orden allí, del silbante, el compromiso, viene León, tomó carrera, remató León Gol 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 Millonario Gol Gol Del bombillo Gol 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 Luis Fernando León, desde el manchón fatídico, nuevamente, me queda un tanto la duda, sin embargo, el zaguero de Melec, lo cambia por gol, en esta acción, en beneficio del cuadro eléctrico, llevamos once con treinta de la parte de complemento Poco le duró la alegría del empate, al cuadro camarata, porque Melec nuevamente, se pone arriba en el marcador, dos para el baler azul, uno para el trencito azul, doce minutos, parte de complemento, Carlos Eugenio en el ABC Deportivo Radio Es el grito de mi corazón Es el grito de mi corazón Es el grito de mi corazón ¡Gracias por ver!